Ya no saben a quién creer Estaba allí en el súper con unos chavales ¿Y está segura de que es ella? Ni en quién confiar Lo que nos está contando no cuadra Fredo, tú no quieres ver Soy el asesino ¿Qué le han cogido? Ni quién les devolverá la esperanza No, señor Marcos, no, no Desaparecida, el miércoles a las 10 de la noche en La 1